Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando vas a downtown Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No caes lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ven, papi, ven que te tengo una cosita Ella le di cariño pa' que esté suavecita Tú le doy lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a downtown Te pones bellaco cuando soy underground De la que le dan hasta abajo y no se quita Porque mi bellaquita es una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita